Yo soy así, mi vida como es, para muchos un delincuente que no se puede fiar de él. También tengo un corazón, parece que nadie lo es. Es imposible para la gente, se lo pierde por jugar más de aquel web. Yo soy así, mi vida como es, para muchos un delincuente que no se puede fiar de él. También tengo un corazón, parece que nadie lo ve. Es imposible para la gente, se lo pierde por jugar más de aquel web. Mi mamá le digo que no llores, hemos crecido en los callejones. No tienes culpa de mis malas decisiones, sana Dios pa' que me perdones. Nunca te juro, sufrío tanto, desde tu marcha ya ni me aguanto. Mi mala cabeza hace real lo malo, mientras el demonio sigo retrando. Yo soy así, mi vida como es, para muchos un delincuente que no se puede fiar de él. También tengo un corazón, parece que nadie lo ve. Es imposible para la gente, se lo pierde por jugar más de aquel web. Yo también tuve lo mío, con mí los tíos también me han perseguido. Vente causas, vente líos, cuarenta noches en el calabozo metido. Esto va pa' los menores, pa' los que fueron presos y no quieren que mamá llore. Pa' los que hacen lo que sea, pa' que tú mejores. Pa' los que están bajo la tierra por tener cojones. Siempre tiré pa'lante con la ayuda del santo. Por eso tú me ves que yo tengo tanto. Y ahora gracias a Dios no me falta na'. Y ahora gracias a Dios no me falta na'. Ella me dijo que yo no llorara, que me limpiara la cara.